Música Hey muy buenas a todos como están espero que estén bastante bastante bien porque yo estoy muy contento de esto de vuelta en un video mas y bueno estamos de regreso con pokemon esmeralda Como ya saben lo dejamos en esta parte donde es la zona safari y bueno esta llenita de pokemon así que algún día vamos a entrar porque aquí hay algo que me interesa mucho y que es pikachu y pues tenemos la piedra trueno y lo podemos evolucionar a un rauchu no es rauchu es raichu Y bueno pues he estado entrenando muchísimo a mis pokemon y a ustedes les va a ser una gran sorpresa porque vean tenemos a si quer a nivel 43 ahorita mismo no recuerdo en que nivel estaban todos los pokemon pero esta en nivel 43 Tenemos a blazy ken también en nivel 43 dj mario que no es subido mucho de nivel folagore que tiene 35 osea creo que lo habia dejado con 32 el capitulo anterior y ahora esta en 35 andres navi que estaba no se creo en nivel Si no mal recuerdo unos 18 19 ya esta en nivel 26 y tenemos a un nuevo miembro que es ansu Ansu es un youtuber que sube muchas noticias de dragon ball y la verdad me gusta mucho como comenta aunque sube videos todos los días como 5 ya se parece a danire pero de dragon ball Y la verdad este pues algunas veces es muy repetitiva su forma de subir videos pero bueno hay muchas veces que el contenido esta muy bien y no hay ningún problema Y bueno vamos a continuar por aquí vean osea yo entrené con todos ellos con todos con todos y regresé a la parte anterior a las demás este zonas porque la verdad me faltaban este personas con quien luchar Entonces pues decidí regresar para poder pelear con todas ellas y ya ven tenemos un montón de nivel Y ustedes recordarán que teníamos a otros pokemon y si a eso los tengo yo bueno por ejemplo wherever y no recuerdo quien mas Los tenia en el equipo entonces lo que pasa es que los saque porque lo deje en la guarderia para que subieran de nivel sin que yo les este ocupando Y vean ya llegamos a ciudad calagua así que bueno de aquí no ha avanzado nada solamente he entrenado y entrenado y entrenado mis pokemon Y vamos ahorita mismo a pelear contra una persona que ya conocen todos y bueno este creo que también atrapé mas pokemon no recuerdo déjeme ver Vamos a ver en dejar pokemon vamos a dejar supongamos que dejamos a dragone para poder ver ok Y sacamos pokemon y vamos a ver si aquí están No no creo que los que atrapé anteriormente están en el como se llama Ay no recuerdo se los sacó en la guarderia y entonces pues tengo que ir hasta allá a recogerlos entonces no lo voy a hacer hasta que ya tenga vuelo Aquí ya saben tenemos a nuestro Magikarp Stax que la verdad es un increíble pokemon no en realidad no la verdad no pero bueno Tenemos a Rubius de hecho me acabo de confundir Me acabo de confundir porque estoy recordando que había puesto a un pokemon Rubius pero no me acordaba que tenia ese pokemon como Rubius Entonces tengo que ir a por el y a cambiarle el mote y ese creo que tambien esta en la guarderia asi que bueno podra esperar Y bueno pues ya vamos a ir a con Aura que toca pelea contra ella como siempre anda de la tosa y tenemos a Bricey que en el primero fue la gor vamos a cambiarlo hacia aca Y nada mas si nada mas porque ya estan todos bien ok asi que no a este lo cambiamos por DJ Mario A DJ Mario por antes nadie Perfecto y pues ya vamos para alla De hecho tambien creo que tengo muchas cosas a ver en la mochila tengo Ah si recuerdo encontre dos caramelos raros mas asi que ya tenemos tres Y nada mas creo Ah y una piedra fuego tambien Si piedra fuego pero no se para quien la podria utilizar Mas bien creo que no tengo ningun pokemon para utilizarla Creo que solamente se puede con Eevee Y Eevee no creo que pueda este Atraparla en esta zona asi que bueno En este juego asi que no lo voy a hacer He compro un monton de muñecos y poster Y por supuesto tambien he atrapado un monton de pokemon Y los estoy entrenando como se debe hacer De hecho me preocupa pensar que igual tu no entrena a los tuyos como debes Voy a luchar contigo que puedas mostrarme tus pokemon Cruz Pues si Los pokemon ha entrenado Los pokemon que ha entrenado dan mi vueltas a los tuyos Cruz Bueno pues eso no me importa porque de todo momento voy a ganar Como en todas las peleas que hemos tenido Un tropius Ok esta bien No hay ningun problema Un tropius es Es facil Ademas tenemos a nuestro blaziken Nivel 43 No hay ningun problema Perfecto Sikker Marston 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 Si cambiamos a blaziken Por Sikker Lo cambiamos Perfecto Vamos Sikker Y atacalo tu Muy bien Onda trueno Onda Onda voltio creo que le haria mucho daño Que No le hace efecto No vi bien No afecta Marston En serio No me lo puedo creer A ver vamos con furia dragón Perfecto No lo matamos Obviamente Es muy fuerte Me baja Me esta bajando muchisimo la velocidad Utilizamos surf A ver si No Tampoco De hecho Hay otra cosa que no les he mostrado Y es que Obviamente cuando subi de Wow Wow Me dejo a 10 PS Me dejo a 10 PS Ahorita vamos a cambiar Pero bueno Como estuve entrenando a mis Pokémon Ya les comenté Pues Hubo una cosa Y es que Uno de mis Pokémon Aprendió lanzallamas Y fue Follagor Entonces pues Ya tiene Follagor lanzallamas Blaziken De hecho También le cambié Ascuas Por cuchillada Si no mal recuerdo Y todo va bien Creo que ya tengo Un equipo en condiciones Bastante bien Para enfrentarme Al octavo líder Del gimnasio Y lo que sigue de historia Porque la verdad No falta mucho Pero es lo más interesante Entonces Vamos allá Ok Un Slugma Vamos a cambiarlo Por DJ Mario Que también ya va a subir De nivel No se si sube A nivel 34 Pero creo que si Muy bien Vamos a utilizar Surf Y lo matamos Perfecto Lo matamos de un golpe Muy bien Si quieres Digo Mario Ok Vámonos Vámonos No me importa Dame mi dinero Y déjame ir Creo que voy a volver pronto A la Villa Raíz He atrapado un buen grupo De Pokémon Y mi Pokédex Está bastante completa Quiero enseñar todo esto A mis padres ¿Qué vas a hacer? Conseguir todas las medallas De gimnasio Y ir a la liga Pokémon Bueno Mientras tú ganas medallas Yo voy a trabajar En mi Pokédex La voy a completar Antes que tú Nos vemos Pues sí La verdad Si la vas a completar Antes que yo Porque yo no creo Que la complete Y bueno No sé por qué Me metí por aquí Bueno sí La verdad Quería ver Si hay una MT Interesante Y la verdad A ver Falta un nivel Para que subamos A Folagor A Charizard Así que voy a utilizar Un caramelo raro Ok Un caramelo raro Vamos a utilizarlo Para que suba de nivel Ya Y se convierte En un Charizard Pero así Rapidísimo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caramelo raro Perfecto Aquí Y vamos a utilizarlo Para Folagor Perfecto Y ahora sí va a evolucionar Evoluciona Por favor Muy bien Folagor está evolucionando En un En un DJ evolucion No es cierto DJ evolucion No Ok Vamos con Charizard Y evoluciona ya Por favor Perfecto Charizard Por fin Ya lo tenemos Y podemos utilizar Vuelo con Charizard Muy bien Enhorabuena Tu Folagor 0-3 Se ha convertido En un Charizard Perfecto Folagor intenta Aprende el ataque Anla Folagor lo puede aprender Ok Vamos a ver Ataque a la Golpe aéreo Tiene 60 Y bueno Es que Este Este ataque Es bastante eficaz Porque no tiene Posibilidad de fallar Entonces no sé Sofoco Es que Hace mucho daño Pero me baja El ataque especial Y Ascuas Pues también No sé Puede ser bastante Interes Bueno Vamos a quitar Ascuas Porque sí Nada más Porque sí Y aprendió Ataque a la Ok Y vamos a utilizar Ahora Vamos a quitar Algo No sé Un ataque De nivel De nivel De tipo Volador Vuelo Perfecto Usar Y vamos A dárselo A Charizard Ok Perfecto Vamos Folagor Tú aprendes Vuelo Y le vamos a quitar Golpe a la Ataque a la Ataque a la Se la vamos a quitar Porque a ver Golpe aéreo Tiene menos PP Pero Tiene Bueno No se puede Esquivar Entonces Ataque a la Sí Así que vamos a quitar Ataque a la Y vamos a utilizar Vuelo Ok Y Folagor Olvidó Ataque a la Y aprendió Vuelo Y otra cosa Es que Nada más Si no Ya tenemos A todos Perfecto Andrés Navi Ya puede Evolucionar Si le aumentamos Un nivel Ok Entonces vamos a intentar Ir a la parte Donde les dije Donde está la guardería Que ustedes ya sé Que ustedes ya la conocen Y vamos a ir allá Está en esta parte Si no mal recuerdo En la ciudad Malvadona Y vamos allá Rapidísimo Vamos por nuestros Pokémon que nos hacen falta Vamos Rápido 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 De hecho Algunos ya subieron Bastante de nivel Ah Eres tú Me alegro de verte Y tú Te alegrarás de saber esto Tus rubios Ven Había puesto a otro Pokémon rubios Pero ahorita Ahorita mismo se lo cambia Así de fácil Y Whatever ha crecido Tres niveles Que recoger un Pokémon Si Perfecto Vamos a Quienes eran Ah Que no tengo hueco Si es cierto A ver Vamos a dejar Al ¿Cómo se llama? Al Que puse Ansu Porque A ver No me interesa mucho Ansu En realidad Dejamos en esta parte De hecho También debería De quitar a Andrés Navi Porque Tengo a Dratini Con un montón de ataques Tipo eléctrico Y no creo que lo necesite Tanto Ok Tenemos a No recuerdo Quien era el rubio Déjame ver Ah Ya recuerdo Era un Trappinch Un Trappinch Si es cierto Ese Trappinch Es tipo No sé No la verdad No sé Pero cuando evoluciona Es tipo Dragón Si no me equivoco Y no sé Que a nivel Evoluciona De hecho Ahorita mismo Lo voy a ver Para que pueda Este Saber Si lo puede Evolucionar O no Pero a ver Es que también Si quer Va a ser Tip Bueno Ahorita creo Es tipo Dragón Si no me equivoco Y la verdad Quiero Quiero No No tener Muchos Este Pokémon Del mismo Tipo Entonces Yo creo Que Lo vamos A dejar Ahí No Es que también Wherever Puede ser De mucha ayuda Porque es tipo Psíquico Entonces Yo creo que Vamos a dejar A Trap No Es que no sé No sé A ver Andres Navi Ya va a evolucionar Es que tenemos A Andres Navi Pero Dratini Tiene Tiene un montón De ataques Tipo Eléctrico Y Trap Va a ser Tipo Dragón Y Dratini Es tipo Dragón Entonces No 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 Puede ser Algo así Vamos a dejar Un Pokémon No sé Quién No sé Quién Vamos a ver Es que no puedo Ver ni siquiera Así datos Este es Tipo Tierra Bueno Por el momento Es tipo Tierra Mordisco Atacarena Finta Buncle Arena Tal vez Me convendría Más Dejar a Trapinch Que Dejar Al mismo Andres Navi Y Pues Yo creo Que vamos A traer A whatever De vuelta Al equipo No No Que acabo De hacer Que acabo De hacer No 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 Si Quiero Recoger A whatever Ok 400 Me das Muy bien Y no se Tal vez Debería De dejar Otro Pokémon Aquí Para que Empiece A subir De nivel También Porque la verdad Es un desperdicio Dejar Todos Mis Pokémon En En Como se Llama En En La computadora Si los dejo Ahí No suben De nivel Y la Guardería Si Aunque No Los ocupe Entonces No se Tal vez En algún Otro Momento Si se Me ocurre Algo Pues lo haré Si no Pues no Y Tenemos A Rubius Ahí Lo dejamos A Trap A Trap Pitch ¿No? Pokémon Whatever Rubius Ok Yo creo que Que le voy a cambiar El nombre Al otro Y a este Se lo voy a dejar Porque a lo mejor Un Trap Pitch Es mucho más Interesante Que el otro Entonces Vamos allá Vamos con vuelo Y vamos a la ciudad Donde está Vamos porque ahí Comienza nuestra Historia Bueno Nuestra última Historia Vamos rapidísimo Ok Vamos por aquí Ojalá Bueno Vamos a utilizar Repelente Ok Vamos con repelente 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 Super repelente Ok Y ya Vamos así ya Para que no nos ataque Ningún enemigo Porque si no Vamos a perder Mucho más tiempo De lo que ya Ya perdimos Ok Entonces vamos por aquí Perfecto Y vamos rápido Rapidísimo Lo más rápido posible La parte donde Nos toca ir Es aquí Que es donde El equipo Aqua Va a tomar Posesión Del monte Pírico Para Píricitar Cosas Ok Vamos Vamos por aquí Arriba Perfecto Antes de que nos Acabe el repelente Bueno Ya se nos acabó Ojalá que no me salga Ninguno Amigo Gracias Que no me salió Ninguno Vamos bastante rápido Para poder pasar esto Rápido Obviamente Y vamos a ver Que aquí Máxima Poción De hecho Tengo un montón De hiperpoción Y para subir De nivel A todos los Pokémon He utilizado Eso De hecho También tenemos Un Por aquí También Creo que me daban Una Una Master Ball Así que la tendré Que buscar En otra Ocasión Porque Si no Me voy a llevar Mucho tiempo Y eso Obviamente No lo quiero Y vamos a ver Aquí No 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 Mejor vamos A lo siguiente Ok Vamos a hablar Con este hombre Si hubieras venido Antes Te habría tocado Luchar contra el equipo Magma Pero te ha tocado Con nosotros Y no somos Tan enclenques Como ellos Ok Espero que no sean Tan enclenques Porque Porque Dios O sea Me están resultando Bastante fáciles Todos Y obviamente Eso no me gusta Mucho Brazy Kent Si lo mato Con un No A Carvana Si lo mato Con un ataque Tipo Físico Me mata Bueno No me mata Me baja de vida Pero solamente Tengo tipo Físico Así que Vamos a utilizar Patada Igna A ver si Matamos Con un golpe Perfecto Lo hacemos Y Carvana Debilitado Ya ven Creo que Siquier tiene Repartir experiencia Es que también Quiero su vida Así que Porque Siquier Este Como se llama Evolución A nivel 55 Y yo quiero A ese Dragonite Así que Vamos por ese Dragonite Y por eso Tenemos que utilizar El repartir experiencia Con el Ok Doble patada No What Si le había bajado Más de la mitad No entiendo Cómo se pudo salvar De la doble patada Pero bueno Ya le ganamos Ahora si Blaisiken 184 Y de eso Les estaba comentando Porque vean Blaisiken Solamente tipo fuego Se podría decir Tiene patada Patada Ignea Y a comparación De Charizard Que puede tener Un montón de ataques Tipo vuelo Y tipo fuego Y él puede tener Ataques tipo lucha Entonces Es una ventaja Tener a los dos Porque Pues obviamente Blaisiken No se iba a quedar Con tipo fuego Y hoy se ve Soldado de equipo Agüey Soldado de equipo Agüey Muy bien Quiero luchar Yo no entiendo Por qué le ponen Los mismos nombres A los soldados En serio Wilmer Contra Bueno Está fácil Fácil Ok Patada Ignea No Doble patada Le podemos hacer A Wilmer Y lanzallamas A Puchiena Puchiena Va a morir En ya Ok En ya Muere Ok Pues la Gorgor gana 87 Y si que gana 175 Espero que suba De nivel rápido Al nivel 55 Porque en verdad Me va a dar Muchas molestias Eso eh Estamos siguiendo Bastante rápido Porque no quiero Perder el tiempo Fue la Gorgor Muy bien Muy bien Vamos 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 a utilizar Aquí Cuchillada Para Sobat Y lanzallamas Para Carvana Tal vez Si Tal vez No No si Si Vamos a utilizarlo A ver si lo mata Muy bien Lo mató Muy bien Y no nos hace daño Muy bien Muy bien Vamos a hacerlo Cuchillada También mata Su bat Eso es lo bueno Y ya acabamos Con esos soldados Soldados Tipo acuático Tipo agua Ok vamos Vamos por arriba Y vamos a hablar Contra Aquiles Magno Del equipo magma Se ha adelantado Pero no está todo perdido La esfera roja Del monte pírico Está en nuestras manos Juá 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 Por fin Podemos hacer realidad Nuestro objetivo final Muy bien Equipo retirada Ok dice Oh no No puede ser verdad Se ha llevado tanto La esfera azul Como la esfera roja No se puede separar La una de la otra Las esferas deben Permanecer unidas ¿Cuál será la intención De esa gente? ¿Qué querrá hacer Con las esferas? Veanlo en el próximo episodio De Pokémon Esmeral Ok no ya Uff ni idea Ya sé Primero vino el equipo magma Para llevarse la esfera azul ¿Verdad? Pues con las prisas Debieron de olvidarse de esto No pueden ser de otra manera En cualquier caso Toma Puede que te resulte útil De algún modo Tuvo signo magma Que lo podemos utilizar Para poder entrar Como persona del signo magma Ok vamos Entonces pues yo creo que A ver voy a intentar Buscar la master ball Por si tenemos que luchar Contra algún Pokémon legendario En estos momentos ya Y así pues ya este No sé No 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 ¿Qué hice? Un Shope Yo quiero un Un Gast Gastly Creo que se llama Creo que sí Para convertirlo en un Un Gengar Y ya Tener ese Pokémon Porque me gusta mucho ese Y creo que no le puedo hacer Nada a este Shope ¿Por qué? Porque no le afectan Los ataques tipo físicos Si no me equivoco Entonces Por eso me afecta mucho Ah O sea Si salga de llamas Y lo matamos Perfecto Ok Fue el valor 0-3 Muy bien Si quieres ya suba Nivel 44 Perfecto Quiero que si quieres Suba más nivel Ok Esa parte de abajo Se me hace bastante extraña Pero no hay nada Vamos por aquí Uy por favor Que bueno que no tuvimos Ningún enemigo ahí Por aquí vamos a ver No 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 Aquí tampoco No sé dónde esté En realidad la ¿Cómo se llama? La master ball Aquí no hay Vamos por aquí Un sink Un sink Que no sé para qué sirva Vamos a ir por aquí Vamos rápido Creo que es en Si tiene que ser en esto ¿No? Bueno eso espero Porque si no Estendría buscando como tonto Vamos por aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Y hay una forma de bajar ahí En serio no la encuentro ¿Cómo puede ser eso? No sé cómo Pasar Dios Eso está bastante extraño Eso no debe de pasar Eso no debe de pasar En realidad no sé En serio No sé cómo 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 encontrar Esa Master ball Es que no sé En serio No sé dónde está Debería de aprenderme Los lugares donde están las cosas Porque Porque es una pérdida de tiempo Edermax Yo pensé que era la master ball Porque Porque Quiero atrapar un legendario Y otro Soppet Tengo que cambiar a Blaziken Porque Soppet me va a hacer mucho Mucho daño Pokémon Folagor Cambiamos Perfecto Vamos Y ojalá que suba también Folagor de nivel Para que sea más fuerte todavía Lanzo llamas Perfecto Lo matamos A Soppet Y nos vamos Nos vamos Folagor Si quiere Gana 200 puntos de experiencia Y nos vamos ¿A dónde nos vamos? Pues no sé Quiero la master ball Y no la encuentro Por aquí tal vez En esta parte de aquí No Tampoco Tal vez aquí Intercambio Me mete intercambio No sé No me interesa Tampoco aquí no hay nada En serio No la voy a encontrar Un Wingwall En serio En serio Me vas a hacer eso Me vas a hacer eso De pelear contra un Wingwall Todo debilucho Yo le gano Nivel 27 O sea ¿Qué pretendes hacer con eso? ¿Me quieres humillar o algo así? Pues no lo vas a lograr Juego Yo le gano a todos Ok Vamos por aquí No ¿Por qué me haces pelear? Un Soppet En serio Un Soppet Que no le puedo Hacer daño con Blaziken Folagor Cambiamos Perfecto Yo creo que también me convendría Poner lanzallamas Con ¿Cómo se llama? Con Blaziken Y ya podría tener ataques Tipo No, no, no Ataques especiales Y vamos por acá En serio No recuerdo Donde estaba La cosa esa La Master Ball Así que tendré que buscarla En otro momento E investigar donde estaba Ok Cuida Vamos Acabas sin problemas Y nos vamos de aquí Déjame ir Soppet Muérete Soppet Ok Yo creo que aquí Le vamos a dejar Pero primero hay que salir de aquí Porque no quiero dejar No quiero dejar el video así No lo quiero dejar así Vamos Adelante Blaziken Vamos Tú no lo vas a matar Así que huimos Escapase sin problema Vámonos No Hay veces que así me ocurre Lo dejo en la parte Este final Ahí En donde ya casi está la salida Y ahí me aparece Un Pokémon salvaje Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Dele like Suscríbete Y comparte Y comente Que se le ha dado De mucha ayuda Para el canal Tal vez Pero tal vez Este video Ya tenga un layout Y ya sé que ya se va a terminar La serie Porque falta muy poquito Pero A ver Yo creo que Estaría bien Que le pongamos un layout A este juego En sus últimos episodios Aunque no creo Que todavía sean los últimos Todavía hay que decirlo Pero bueno Espero que No sean los últimos Y bueno Espero que les haya gustado Ya lo repetí Así que no lo voy a repetir Otra vez Y nos vemos En el siguiente video Adiós